Y aquí con Pablo Espinosa y Amarilla, Luis, mi tocayo, coordinadores, y Magui, también el burrito, tu nombre completo burrito, ¿cuál es? Octavio Saldaña Hernández. Octavio Saldaña Hernández acaba de terminar el primer partido, tenemos el primer resultado de la Copa Arizona Soccer Cup 2012, arbitriada por el señor Burrito, así es que el señor Octavio, el burrito famoso, aquí, pero platícanos cómo fue el partido. Fue un dominio completamente de la maquinita, demostró su superioridad con cuatro goles a uno, el marcador lo dice todo. Muchas gracias Burrito, pues es histórico esto, es el primer resultado de la Arizona Soccer Cup en este 22 de septiembre del 2012, por acá en el West Side de Phoenix en el Sport Complex, y pues aquí están también unos árbitros esperando actividad, pero todos los partidos que se están realizando por acá en las canchas del norte del West Side Sport Complex, también me voy a encontrar con otro de los árbitros, ahorita tú ya, usted trae otro resultado, ya, ¿cómo se llama usted? Claudio. Claudio qué? Claudio Hernández. Claudio Hernández, ¿qué resultados trae ahorita? ¿cómo quedaron? Ah, ahorita voy a comenzar. Oh, ¿va a comenzar? ¿no trae resultado? No, todavía no. Ok, va a empezar otro de los partidos, ¿quién? Sí. Atlético, el CD Inter, ¿verdad? Sí, en el 11B. En el 11B, ¿de qué categoría son esos? U10. U10, perfecto, pues estamos aquí reportando, no es un resultado, sino que es uno de los árbitros que va a entrar en acción, y por acá está, pues, otro de los partidos de la Libre, que es uno de los primeros partidos de la Libre. ¿Qué equipo es el Cosmos? ¿El Cosmos? No estoy seguro, la verdad. Ajá. Sinceramente, no sé. No sé por qué nombre tiene. Sí, creo que es el Cosmos contra... Vamos a ver. El equipo de los rojos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el equipo de los rojos? La plata. Oh, es el Real La Plata, pues, los campeones de ya de Scarsdale, ¿verdad? El Natividad, mira. Contra el Cosmos, ¿verdad? Sí. Este es uno de los primeros partidos que está en la Arizona Soccer Cup, en la Copa Arizona. La primera histórica copa que se está efectuando, pues, acá en Phoenix, en el West Side, como le dicen en los campos. Y por acá también se está preparando otra de los segunda ronda de encuentros, segunda ronda de partidos, más bien. Que es precisamente una de las escuadras a vencer y candidatas a ganar el premio, pues, de la Copa Arizona Soccer Cup. Pero también están acá jugando otro de los equipos que, me parece, son los Bombones. Los Bombones, ese es el equipo de Deportes América, de René Barraza, que, pues, es un, acá directivo y empresario del ambiente futbolístico. ¿Qué equipo es el de los rojos? ¿Cómo se llama el equipo? Nayarit. Oh, es el Nayarit, sí, cierto. El Nayarit contra los Bombones, así es que aquí preparándose. Y, pues, como siempre, el coach, el director técnico, aquí está. Y que René Barraza, de Deportes América, como siempre, uno de los pioneros del fútbol de acá de Phoenix, Arizona. Preparando su equipo. ¿Contra quién van, René? ¿Contra quién van ahí? La franja. O la franja, en el primer juego. La primera ronda de la Liga de Champions League de Scarsdale. Así es que estos son los primeros encuentros que se están realizando en la histórica Copa Arizona Soccer Cup. ¿Cómo va el partido este? 3-1. ¿Pu favor quién? Nayarit. Nayarit de la Liga Nocturna, ¿verdad? Del chino, por allá, de Mesa, de Gilbert. Así es de que... Por acá, pues, en el comienzo de la Arizona Soccer Cup. Informando, pues, Luis Lim, para GoCampeones.com Es que se están nuevas las trilletas.